Hace mucho que no haces top 10, haz uno de videojuegos. Pues ya hice uno de favoritos en mi cuenta de respaldo, pero a ver. Ya sé, top 3 para que el video no se haga enorme de escenas de videojuegos épicas. Voy a poner escenas que me gustan a mí, tal vez ustedes ni los conozcan, pero bueno, si quieren parte 2 luego la hacemos. Número 1, en Ninja Gaiden. Este videojuego tiene muchas escenas muy badas, muy cabronas. Pero esta específicamente es como... Esta escena se me hace muy poderosa porque este güey en todo el juego está muy calmado, muy tranquilo. Entonces casi al final del juego el güey echa ese grito como de... ¡Ya no mames! Se me hace muy fuerte. Escena número 2 en Undertale. Aquí bajamos mucho los gráficos porque este no tiene cinemáticas, es leer. Pero esta escena cuando la vi fue de ala con quemeo, cabrón. Contexto, tú puedes desvivir o no a otros personajes. Y en esta línea temporal eres un psicópata que va desviviendo sistemáticamente a todos en el mundo. Hay una tipa que se llama Ondine que es la heroína del mundo. Ahora, dentro de todas tus desviviciones, en un momento intentas a un niño. Ondine intenta evitarlo, pero la matas a ella. Y pasa esto. Y pasa esto. La música, lo que representa esto en el juego. Porque mucho lore de Undertale es un juego denso, si quieren luego platicamos de eso. Pero no, me encanta. Por último, en Mafia 3. Este juego es muy infravalorado, creo yo. A muchos no les gustó porque es repetitivo, que sí lo es. Pero es que no manches, tiene personajes tan buenos, una historia tan chida, música tan cabrona. Que no, no, me encanta. Aparte de que esto es un ejemplo precioso de cómo hablar de temas de racismo, mujeres fuertes y demás de una manera sublime. En algún momento pensé hacer reseña de este juego porque me gusta mucho, si quieren luego la hago. Pero bueno, esta escena es de las pocas de videojuegos que me ha hecho levantarme de la silla y decir No mames, que acaba de pasar. No, 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 no. El uso de la música, esta traición tipo boda roja, lo que significa dentro del juego, lo que pasa después. Ahora ustedes comenten, ¿conocían estas escenas? ¿Les gustan o no? ¿Qué escenas si les gustan? ¿Quieren que haga parte 2 o reseña de Mafia 3 o de otro juego? Cuéntenme.